...legislativa y nos escuchan a través de la radio de la Asamblea. El tema de la piratería, compañeros asambleístas, es un tema muy complejo y sensible. A través de esta reforma debemos analizar a quienes estamos beneficiando, a quienes estamos sancionando, a quienes estamos perjudicando, si es al autor, si es al compositor, si es al vendedor ambulante, si es al que expende o distribuye en grandes cantidades la piratería a través de discos, en los CD y a través de lo que es música, de lo que es películas, de lo que es programas informáticos. Y bajo esa circunstancia hemos llegado al colmo, compañeros asambleístas y presidentas de la Asamblea, que se ha llegado hasta premiar el disco pirata más vendido. A eso hemos llegado, compañeros. Qué vergüenza premiar el disco más vendido de determinados artistas. Obviamente el disco es más popular, nadie lo niega, pero en lo económico, cuánto se perjudica a una persona que con su talento, al haber grabado una melodía o haber hecho un programa, resulta que prácticamente le piratearon y lo que tenía que ganar, muy bien, gracias. Y a esto hemos llegado, que esta práctica de la piratería se la ve, lamentablemente, como algo muy normal y no lo es. Repito, ya estamos acostumbrados a ver que el tema de la piratería es algo normal en las calles cuando no lo es. Por eso es necesario buscar mecanismos para erradicar esta situación. Y me hago la pregunta, ¿acaso la cárcel será la solución? Ese es el tema que estamos debatiendo. Y sí considero que los grandes proveedores, los que piratean y distribuyen a diestra y siniestra en todos lados, son aquellos que nosotros debemos, en este caso, ser más drásticos en la sanción. Y obviamente, creo yo, que nosotros también debemos analizar y vivir experiencias exitosas de otros países, cómo pudieron solventar o pudieron llegar a cabo estrategias para erradicar. Pero ese es el mal que tiene nuestro país. Y miles de personas, miles de miles en locales comerciales, en kioscos, en la calle, venden como algo tan normal. Por esa razón también hago mis siguientes observaciones. En el primer inciso del artículo 1 del proyecto de ley, se debe incluir a las personas que importen o exporten mercancía falsificada, ya que se dan casos de terceros que compran en el exterior e importan al país mercancía falsificada con fines de comercialización. O al contrario, compran esta mercancía a un fabricante nacional y lo exportan con los mismos fines. Así, aun cuando esta no haya sido comercializada, ya estaría incurriendo en la infracción. Tomando en cuenta que la gran mayoría de estos productos se localizan en los puntos aduaneros. De igual forma, sugiero incluir el término mercancía falsificada para diferenciar los casos de importaciones paralelas de productos originales, ya que tal como está redactada la norma, se estaría sancionando este tipo de comercio que se da cuando una persona importa legalmente productos, paga los impuestos correspondientes y vende los productos originales en el país, pero no dentro de la tienda autorizada de la marca, cuyos precios normalmente son superiores, sino en su local de comercio. Esta sanción afectaría no solo al comerciante, compañeros asambleístas, porque lo obligaría solo a comprar en un almacén y no lo puede hacer esta persona, a pesar de haber pagado todo y hacerlo estrictamente en regla, pues se encuentra con esta dificultad. En referencia a la escala para el establecimiento de sanciones pecuniarias, se sugiere especificar que se hace referencia al valor comercial o de mercado para diferenciarlo de otro tipo de valor como el de fabricación, cuyo rubro es mucho menor. Cabe señalar además que el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, señala que la multa debe ser lo suficientemente disuasiva, por lo que se debe considerar este aspecto al momento de establecer las sanciones pecuniarias, tomando en cuenta también que la piratería es una de las formas utilizadas para el lavado de activos, por lo que la sanción pecuniaria debe ser rigurosa. Incluso ustedes han visto cuando uno abre una película, sale hasta el FBI y dice que si ese CD es pirata o usted hace un uso indebido, tiene como sanción la cárcel y 250 mil dólares de multa. Imagínense, ese tipo de sanciones hay en otros países. Ustedes lo han visto siempre antes de iniciar a ver la película, sale esta publicidad en la cual prácticamente le advierte a la persona de un terrible hecho que puede cometer si no lo hace debidamente. En el inciso que hace relación a la violación de los derechos de autor, se sugieren modificaciones a la redacción para que una mayor claridad del texto, así, por ejemplo, se sugiere eliminar el término mercancía pirata y sustituirlo por obras protegidas por el derecho de autor. Como es de su conocimiento, la protección del derecho de autor recae sobre todas las creaciones del ingenio que se expresan a través de las obras de carácter literario, artístico o científico, independientemente de su género, forma de expresión, mérito o finalidad. El derecho de autor protege las obras intelectuales desde el momento de su creación y prohíbe su reproducción por cualquier medio o procedimiento sin autorización de vida del autor. Muchos discos dicen prohibida su reproducción si no tienen la autorización de parte del autor. Asimismo, también se sugiere eliminar el término obras registradas o no, ya que es una definición ambigua. Además, las obras protegidas por derechos de autor están tuteladas sin necesidad de registro, de acuerdo al convenio de Berna ratificado por el Ecuador. El Ecuador, incluso entre uno de sus considerantes, dispone el embargo de las obras que sean fraudulentas porque atectan contra los derechos intelectuales. Obviamente, también hay un término que me ha llamado la atención, las marcas notorias. Debe ser eliminado, ya que la marca así sea notoriamente conocida, deberá estar reconocida como tal en el Ecuador. A cualquiera se le ocurre decir que su marca es notoria y no lo es. Para eso pasan muchos años y hay marcas muy posicionadas. Así que cualquier persona puede salir con su situación de que está protegido de un derecho que ni siquiera ha sido reconocido. Ahora, en lo que tiene que ver con los delitos contra la integridad sexual, dentro del informe, por favor, considero importante reflexionar sobre la necesidad de que el Código Integral Penal se especifique, compañero Presidente de la Comisión, la obligación de la Fiscalía General del Estado para que se cuente no sólo con fiscales especializados. Con esto no solucionamos el problema, compañero asambleísta, sino la infraestructura y personal especializados para que den una atención a estos delitos tan graves en nuestra sociedad y con altos niveles de impunidad, ya que lamentablemente quienes forman parte del sistema de justicia, al no estar debidamente especializados, y ojo, sensibilizados, sensibilizados, están llenos de prejuicios de género, considerando a las víctimas, ojo, principalmente mujeres, adolescentes y niñas, incluso las consideran culpables o responsables de la violencia ejercida contra ellas. ¿Hasta dónde hemos llegado, por favor? Por eso se requiere una buena infraestructura para incluso el momento de la recepción de la denuncia, las condiciones y espacios inadecuados que están actualmente deben ser adecuados para este fin y la forma en la cual se practican los exámenes. Es denigrante en muchos casos, compañero. Por esa razón sugiero a la Comisión que revise el aspecto principalmente en el numeral cuarto del artículo 443 del Código Integral Penal. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, compañeros.